Y RM de BTS revela por qué casi llamaron a su fandom Bill en lugar de ARMY. BTS llama amorosamente a su fandom ARMY, pero casi eligieron un nombre diferente. En una entrevista de The Tonight Show protagonizado por Jimmy Fallon, se le preguntó a BTS sobre el rumor de que originalmente se suponía que los ARMYs se llamarían Bells. ¿Es cierto que en lugar de llamar a sus fans ARMY originalmente les iban a llamar Bell? Los miembros lo confirmaron de inmediato. Sí, es verdad. RM explicó que Bell proviene de la palabra coreana FanWall. Que suena como su nombre Bangtan. Así que es cierto porque cuando dices BTS significa Bangtan en coreano. No detrás de escena, quiero decir. Para tu información significa Bangtan. Y cuando dices campana en coreano suena como Banlana. Comienza con la misma palabra Bang. Aunque no nombró a la persona, ARMY compartió que la idea surgió cuando estaban deliberando sobre el nombre del fandom. Entonces cuando pensamos en el nombre del fandom, alguien mencionó la idea. Como, ¿qué pasa con la campana? J-Hope luego emitió la forma en la que habrían saludado a los fans gritando. Hola Bell. Al escuchar esto, RM describió cómo se suponía que se desarrollaría en los conciertos. Sus fans llevarían campanas dentro del lugar y tocarían sus campanas para hacer ruido. Todos traen sus campanas a ruido. Y sus campanas van ring a ring a ring. RM concluyó expresando lo aliviado que se siente de que el nombre de Bell no haya llegado. Pero gracias a Dios no lo hizo, ARMY es mucho mejor. Aunque siento que ARMY es un poco común, porque simplemente es la palabra de ejército. ¿O tú qué opinas?